Pasado el mediodía y como es tradicional en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, se realizó el izamiento del Pabellón Patrio, haciéndose presente en esta oportunidad una unidad de formación de la Fuerza Aérea de Chile junto a la Banda de Guerra de la Institución y la Banda Instrumental de la V División de Ejército. Participaron del desfile dos establecimientos educacionales que se encuentran de aniversario, la Escuela República Argentina que cumple 28 años al servicio de la comunidad, que cuenta con una matrícula de 300 alumnos, 28 profesores y 31 asistentes de la educación. Además, posee un hogar internado que atiende a 16 niños. Los desafíos yo creo que se han ido dando en el tiempo, en el transcurso del tiempo se ha ido realizando un trabajo con la connotación que realmente tiene la educación, la educación netamente tiene un sentido social. Sabemos que también los estudiantes a los establecimientos educacionales van a aprender, a generar aprendizaje, pero el sentido social de la educación que tiene que ver con lo humano, con el reconocernos en el otro, es el trabajo que nosotros estamos haciendo y que es el gran desafío, no solamente como establecimiento, sino que como sociedad. Nosotros necesitamos reencontrarnos con lo humano. Entonces, ese es nuestro gran desafío, junto con todas las demás tareas que obviamente le competen a cada establecimiento educacional. Posteriormente realizó su presentación en el Liceo Novelius, que cumple 27 años. Cuenta con una matrícula de 333 alumnos, 31 profesores y 8 asistentes de la educación. Lealtad, nobleza y sabiduría enuncian los valores que promueve el establecimiento. Este año es un año muy especial por cuanto volvimos a ser un colegio particular pagado como era en nuestros inicios. Es seguir consolidándonos como uno de los colegios prestigiosos de la región, seguir formando a nuestros estudiantes, como dice nuestra visión, en una formación integral, no solamente la parte académica, sino también la parte artística, cultural, deportiva, que es muy importante para nosotros, de manera que nuestros alumnos desarrollen sus habilidades en distintas áreas. Destacada fue la participación de los alumnos y profesores que participaron del desfile, marcando presencia en esta tradicional actividad que concitó, como es habitual, una gran cantidad de público.